Hola, ya no tengo brackets Bueno, si me seguís por Twitter o Instagram ya lo sabréis porque me puse fotos por todos los lados El martes me quitaron los aparatos ya por fin Y tenía muchas, muchas ganas, ese día además era mi día libre De grabar un par de vídeos que tenía pensados De hacer unas fotillos Y que pasó que el lunes por la noche me empecé a contar muy muy mal Y he estado toda la semana arrastrando un resfriado horrible De hecho yo no sé lo que voy a aguantar grabando este vídeo sin toser porque tengo la garganta fatal Pero es que tenía muchas ganas de grabaros algo Y hoy es viernes y el domingo me voy a Londres Por fin, es mi regalo de cumpleaños de mi hermano Mi cumpleaños es el 9 de julio Pero hasta ahora no hemos podido ir porque mi hermano vive en México Y ha venido esta semana a España Y ya vamos a aprovechar para hacer el viaje Y bueno, pues eso, pues yo he estado la semana entre los nervios de quitarme el aparato El resfriado, que yo creo que no me he recuperado Bueno, aparte de que he tenido un horario de mierda Y he hecho 8 horas más de mi horario habitual semanal Pues se han juntado pues eso, los nervios del viaje De prepararlo todo, de que llegaba a casa hecha una mierda Y no me apetecía nada más que meterme en la cama O sea, estaba fatal Y pues sufriendo, pensando que no iba a estar recuperada para el domingo Que yo creo que sí Me estoy quedando sin voz A lo mejor voy ronca Pero voy bien, ya Y eso, bueno Que voy a estar una semana fuera Esta semana no he subido ningún vídeo Al que viene, pues tampoco Porque no he podido grabar nada en toda la semana Entonces, bueno, el caso es que quería grabar un vídeo Simplemente para enseñar mis dientes nuevos Lo siento Quería contaros un par de cosas Va a ser un vídeo así un poco ¿La cámara está torcida? Perdón, es que creo que la cámara está un poco torcida No sé, bueno A ver, quería hacer un vídeo así un poco Estos cafés que he hecho un par de veces Contándoos mi vida, básicamente Y quería contaros un poco El motivo De por qué me puse el aparato Y un poco, pues Hablaros de este complejo que yo tenía Pues no sé Pues para Contarlo, quitarme un peso de encima Y vida nueva Y que se quede en el pasado Yo siempre, siempre He tenido mucho complejo con mis dientes Pero mucho Hasta el punto en el que Nunca en mi vida Había salido sonriendo en una foto Pero es que Nunca he sonreído con la boca abierta Por eso ahora Cuando me hago las fotos sonriendo Pongo caras raras Porque no sé sonreír con la boca abierta O sea, yo desde pequeña He sonreído así O sea De hecho Si alguna vez Me reía más de la cuenta Y notaba Que se estaban viendo mis dientes Automáticamente Dejaba de reírme O tapaba Me tapaba la boca O eso O evitaba Expresarme mucho Con la cara Para ¿Sabes? Para que no se me viesen los dientes Bueno Pues hay gente Que podrá pensar Que es una tontería Y otras que no Pues a mí Es una cosa que me ha afectado Toda la vida Y me sentía Muy Muy mal No ha sido la única razón Por la que yo Me he puesto Aparato Es decir No es porque tuviese Los dientes Estéticamente mal colocados Que Bueno Pues Nadie es perfecto ¿No? Es que Yo sufro de piorrea La enfermedad de las encías Que se van desgastando Entonces La última vez Que fui a dentista Me dijeron Que Bueno De hecho Desde pequeña Ya me dijeron Que me tenía que poner aparato Por este problema Me salieron las mulas del juicio Y los dientes Cada vez Se me iban moviendo más Era horrible Yo me levantaba Por la mañana Me miraba en el espejo Y cada vez Se estaban moviendo más Les veía más juntos Los dientes Lloraba Bueno Del dolor Y de Mirarme al espejo Lo pasaba muy mal Y eso Estuve como dos meses Hasta Ya me habían salido Dos mulas del juicio Pero las otras dos Me salieron árabe Y estuve Dos meses Antes de ponerme el aparato Con unos dolores Que O sea Muy horrible Pero muy horrible No podía vivir O sea Era horrible el dolor Siempre me habían dicho Que me los tenía que poner Pero Para mí El dentista Suponía Un dinero Que no Es que no me podía permitir Es muy caro Muy caro No estaba bien Económicamente Pero Por todos estos Ultimatums Que me pusieron De que Era urgente Que me pusiera El aparato Pues Lo hice Tengo la suerte De que En el trabajo En el que estoy Pues bueno Tengo una doble ahí Unos adelantos Que puedo pedir Y eso hice Para Pagar la mitad De golpe Y poder ir pagando Cada mes Un Un Cierto dinero Que pudiese Permitirme Y bueno Pues eso Me los puse He estado Año y medio Solo Con el aparato No hace falta Os voy a poner una foto De mis dentes antes Pero no hace falta Porque podéis ir A los vídeos Del canal De hace Más de un año y medio Y podéis flipar Porque Es que Me ha cambiado La cara Completamente Es que Me veo sus vídeos Y ahora Bueno Ahora Me miro Y al verme los dientes Me noto rara Pero es que No me reconozco En esa persona En esa cara De hace año y medio No me reconozco Es muy fuerte Es muy fuerte O sea Muy fuerte Que La gente que me conoce Me dice que Antes me veían bien Ahora también Que eran Percepciones Mías Que sí Que claro Que me ha cambiado La cara Pero bueno Que antes Se me veía bien Yo no me veía bien Antes Me veía Horrorosa O sea Me veía muy mal Y parece una tontería Pero este Tipo de Complejos Que tenemos Todas las personas De cualquier Parte física De nuestro cuerpo Cualquier cosa Que no nos guste De nosotros Yo creo que Lo intensificamos Mucho Lo ampliamos Y Hace que Si nosotros Vemos mucho Ese complejo Nos acomplejamos Mucho De Ese rasgo físico En concreto Hace realmente Que los demás Se den cuenta De ello Porque nosotros Estamos acomplejados Es muy fuerte Lo que puede hacer La actitud En una persona Pero es que Es muy difícil A veces Quitarse esos complejos De encima Complejos Que llevas teniendo Toda tu vida Es muy difícil Porque Aparte Esos complejos No solo nos los creamos Nosotros También nos los crean Los demás Diciéndonos Diciéndonoslo Recuerdo que Subiendo vídeos Varias personas Varios haters De estos Que hay por el Internet Me han escrito Comentarios Sobre mis dientes En los vídeos En el cole Y en el instituto Pues también Hubo Hubieron comentarios Muchos de ellos Yo creo que Incluso Los he borrado De De mi mente Para no sufrir Tanto Pero si Bueno pues Estas cosas Pues aparte De Como nos sentimos Nosotros Si los demás Nos hacen saber Esos complejos Que Que los conocemos Perfectamente Es decir O sea La persona Una de las personas Que me escribió Un comentario Me escribió Y me dijo Deja de grabar Y arréglate los dientes Es que Borré el comentario Directamente Pero le podía haber Contestado Hombre gracias Que te crees Que no me miro Todos los días Al espejo Nadie mejor Que nosotros Mismos Nos conocemos Y sabemos Como somos Y Y Y Los fallos Que podemos tener ¿No? Simplemente Quería contaros Esto De hecho Yo Empecé Subiendo Vídeos Empecé Grabándome Porque Ya estaba Acostumbrada A hacer Los autorretratos Que Para mi Los autorretratos Son una manera De conocerme Mejor Y Explorar Y Investigar Pero Empecé Grabarme Porque Una de las razones Fue que Mi hermano Hizo un vídeo No sé Hace cuántas navidades En casa Nos hizo un vídeo A todos Que No sé si os lo he enlazado Pero os lo pondré En la cajita de información Es un vídeo Muy bonito Y Yo estaba sentada En el salón De De Mi casa De toda la vida Y mi hermano Estaba enfrente En el sofá Con la cámara Y me empecé a preguntar Y Me puse Muy Muy Nerviosa De estar hablando Delante de la cámara De saber Que se me iban a ver Los dientes Y era Solo eso Y Cuando abrí el canal Y me empecé a grabar En realidad fue Como un acto De valentía Totalmente Ha habido muchos vídeos Que Sinceramente Le subía Porque ella decía Me da igual Pero No estaba nada a gusto Con como Como Aparte de como me expresaba Que creo que he avanzado bastante Como me veía Como Todo No me sentía a gusto Pero bueno Yo Decía Ya quedó grabado Pues lo subo Me da igual Y Y Nada Eso Que creo que es muy Es muy Importante Si tenemos complejos Tenemos miedo De De hacer algo Por nuestros complejos Que Saquemos fuerza Seamos valientes Y Lo hagamos Y Tiremos para adelante Porque Igualmente Aunque yo No me hubiese Arreglado los dientes Por lo que fuese Porque no lo hubiese necesitado O tal Hubiese seguido Grabando Vídeos No lo hubiese dejado Porque me viese mal O no Así que eso Vaya chapa Vaya chapa Que os he dado Voy a intentar Grabaros una reseña También Del último libro Que me he leído Deciros que Desde que me he terminado Este libro Bueno Esta semana Estando mala Y demás El caso es que llevo Pues Una semana Sin leer tranquilamente Y llevaba Un buen ritmo Este año Y ha sido Mi semana De mayor parón Y yo creo que ha sido También un poco Por Resaca De Este último libro Que me he leído Que si puedo Os haré reseña Lo grabaré Yo creo que sí Que me da tiempo Ya grabar También Este mes de octubre Es el mes de Leo Autoras La iniciativa Que yo llevo ¿Cuántos años llevo? Haciéndose Dos, tres Que siempre la sigo Y yo creo que sí Que la haré Pero no he pensado Que leer Y también deciros Que creo que ha llegado Un punto A lo mejor me equivoco Pero Creo que ha llegado Un punto En el que La balanza Está bastante Equilibrada En mis lecturas Y Como que Antes Tenía que pensar Que si elegía un libro O sea Tenía que estar pendiente De descubrir más autoras Cuando iba a una librería Y tal Y ahora ha llegado Un punto En el último wrap up Que grabé Me di cuenta Que había leído Todo autoras Menos un autor Y Fue un autor Que me obligué A leer Porque me di cuenta De que Estaba leyendo Solo escritoras Y dije Bueno voy a leer Un escritor O sea Es como que De repente Inconscientemente Las tornas Se han vuelto Entonces Creo necesario Este tipo de iniciativas Porque todavía Hay mucho camino Pero En lo personal Creo que Ya he pasado Ese nivel Aunque me quedan Muchas autoras Que descubrir Pero creo que He pasado Ese nivel Y Mi mente Ya está Un poco Más Abierta Y Me siento Muy feliz Y muy orgullosa Porque Yo leía Ciencia ficción De Los 80 Para abajo Escrito todo Por hombres Entonces Me siento Muy orgullosa ¿Qué os parece? Que no sé No he pensado Que voy a leer En En octubre No lo he pensado Porque Como me voy De viaje No sé Si voy a tener Mucho tiempo Para leer Estos días Entonces Ya veré Y me voy a leer Llevar la kinder Con los libros Que tengo No voy a llevar Ninguno físico Entonces Ya os contaré Y también Quería comentar Que no sé Si Os está pasando Que últimamente Yo no sé Si Youtube Bueno Ya sabemos Cómo va Pero No me está Mostrando bien En el Feedback De mis Suscriptores Pero O Los Suscriptores A los que Normalmente Sigo Están De bastante Parón Como yo Pero Me pongo A mirar Youtube Y no encuentro Casi nada Interesante Para ver Solo Pues Los cuatro Los cuatro Que más sigo Que Que siguen subiendo Vídeos Voy viendo Pero Está como Muy parado Menos mal Que Niki El otro día Dio señales De vida Y esperemos Que vuelvas pronto Bueno Has hecho un mes Más Pero bueno Y Jenra También Está Bastante De parón Mundo Mundo Volvió Silver Silver Estoy esperando El vídeo Ese que habías grabado ¿Eh? ¿Dónde está el vídeo? Quiero verte ya Y También Magrat Que Que Tampoco está subiendo Cada semana Elena Que yo Siempre que sale La veo La amo Pero también Es verdad Que no es muy Asidua A subir Todas las semanas Entonces Estoy como un poco Estancada De De Vultubers Sobre todo No sé ¿Dónde estáis? Bueno Pues hasta aquí Este vídeo Random De la vida Nada Nada más Que Ya Ahora voy a grabar Otro Un poco más interesante ¿Vale? Un beso Adiós